Ya está. Ajá. El detalle es que ellos se van a ver inversos. Espérate. Ah, hay que escribirte allí. Picarle, ayúdala. Mira a ver. Se ven bien, Amanda. No. Ah, sí. Espérate. Ok. Mira a ver. Entra la misma mamá de tu iPad. Amanda, muérete. Espérate, bebé. Voy a bajar. Ahora. Ahí, ahí. Yo tengo mucho. Ah, bueno. Perfecto. Miren. Ya no. Espérate. Bárate en los comentarios aquí. Ajá. Ok. Está bien. Espérate. Espérate. Hola, buenas noches, Ricardo y Amanda, Amanda y Ricardo, Ricardo está por encima, ok, ahí estamos, nada, hoy estamos aquí porque ellos quieren celebrar nuestros 25 seguidores, así que estamos celebrando y ellos me pidieron, Ricardo es especial, ¿verdad? Quiere hacer unos cupcakes de chocolate porque como mañana es San Valentín, pues por ahí parece que hay algo, ¿verdad? Y Ricardo quería hacer unos cupcakes de chocolate, así que estamos aquí y ellos van a hacer los cupcakes, mi mamá va a estar aquí para ayudarlos en lo que necesiten, así que vamos por aquí, vamos Ricardo, saluden. Hola. Hola, buenas noches a todos, bendiciones para todos y como mañana a lo mejor nos vemos un poco más tarde, pues que disfruten y pasen un día del amor, ¿verdad? De la amistad en unión familiar y el que pueda este y tenga su amorcito, pues que lo disfrute, pero es un día de amor como lo llevamos todos los días, así que lo importante es usted amar el uno al otro, ¿verdad? Y disfrutar de su familia. Lo otro, como decimos realmente los íbaros, como los íbaros puertorriqueños, como añadidura, todo lo demás viene por añadidura. Ricardo le va a decir los ingredientes, son unos cupcakes de bizcocho de cajita, ¿ok? Vamos a bajar. Ok, pero se los pueden mostrar. Sí, ahora tenemos el cake powder, la mix. Una cajita de bizcocho de chocolate, bien, él está usando esta marca, usted puede utilizar la que usted desee. Y después tenemos tres huevos. Tres huevos. Recuerde que cuando vamos a utilizar los huevos en los bizcochos o en cualquier receta, debemos de separarlos, cosa de que si sale uno dañado, no se dañe la mezcla. Ok, este bizcocho lleva la cajita, tres huevos. Ok. Una y un cuarto taza de agua. Una y un cuarto taza de agua. Y después tenemos media taza de hoyo. Hace hoy de aceite. Ok. Bien, entonces, él lo va, lo vamos a hacer en la batidora de mano y Ricardo va a ir suavecito, haciéndolo suave, porque no queremos batirlo mucho para que no suba demasiado. Ok. Así que, comienza a bonificarlo. ¿En este bowl? Ajá, en ese. Ok. Vamos. Ok. Ayúdalo con la máquina. Sí, yo lo hago. ¿Qué vas a empezar con? Gracias Silvia, saludos también. Para todos ustedes, buenas noches. El Eugenid, Marisa, Eddy. Ok. Esto lo puedes echar todo. Puedes mezclarlo todo, Ricardo. Ok. Mira a ver si se ve. Te da el cable, mamá. Sí. Ok. Espera un momento. Bien. Ya mezclamos. Tenemos la harina. Ya él echó el agua. Esto va todo junto. Esto no es algo primero y algo después. Ok. Ok. Y después vamos a poner el aceite. El aceite. Y después. Ok. No lo pongas ahí que voy a usar. Vamos a mezclarlo y después vamos a poner un huevo en el tiempo. Ok. Bien, está bien. Lo vas a hacer como tú dices. Ok. Hola, Jukín. Saludos. Buenas noches a todos. Hola, Jukín. Saludos. Buenas noches a todos. Hola, Jukín. Buenas noches a todos. Ok. Uno a uno. Oh, está bien. Dos. Y ya está. Cuidado. El fondo. Eso es como ellos lo hacen, así que recuerden. Son niños aprendiendo y lo mejor de todo es que ellos lo puedan hacer ellos solos. Voy a ponerlo en el fondo. Tenemos que ir al fondo, cosas de lo que se quedó sin mezclar. No mezclen mucho, no envuelvan mucho para que no cojan mucho aire. Ok. Saludos, Belman, Roman, Gerard, Juanita, Magali, Lufontane, Marisa, Jessica. Sí, Belman, me los estoy disfrutando. Ok. Abajo no hay nada pegado. No. No. Ahora, bien. Ahora, cuando usted hace los cupcakes, cuando usted los vierte en el vasito, tiene que llenar tres cuantos. No puede llenar hasta arriba porque entonces le sobresale. Ok. Siempre hay uno que otro que sobresale, pero eso no importa. Ok. Mientras tanto, tenemos el horno precalentando a 350. Y este bizcocho, dame la cajita Amanda para ver cuánto lleva. Bien. Este bizcocho se lleva aproximadamente, como son cupcakes, de 14 a 19 minutos. ¿Bien? ¿Con qué se llena? Bien. ¿Con qué se llena? Podemos llenarlo con, con ella misma, con una, para que no tenga problemas. ¿Bien? Podemos llenarlo con ese. Sí, con este. Sí, con este. Sí, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Yo puedo botar o no puedo botar. Puedes abrirlo. Es que ellos quieren utilizar algo para servirlo. Recuerda, tres cuartos, Ricardo. No puedes llenarlo hasta arriba. Bien. Mientras tanto, vamos a estar en lo que están los cupcakes. No. Tienes que hacer esto. Ok. Sorry. Ok. Porque si no, se te van a llenar todo, 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 todo. El próximo, cogemos algo puntiagudo. ¿Cómo está? Este no me da para eso. Vamos aquí. Ok. Déjeme darle esta ayudita a ellos. Ahora, papi. ¿Yo te doy ahora? Ok. Volteamos. No lo peguen mucho para que todo el mundo los deje alterados. Ahí. Ok. Encuentro. Encuentro. Tenlo así. Hasta que haya terminado. Ok. Ok. si cooking lo que pasa es que ese no lo tenemos aquí tengo el bien chiquito de 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 los polvorones pero no tengo grandes por eso es que no lo puedo llenar así pero es bueno sabes por qué porque ellos aprenden entonces medidas de un chichismo alguien dijo un cucharón de sopa ok pero y entonces como aquí es todo mixto pues vamos a hacer un frosting este el frotino va a ser de chocolate entonces vamos a tener este listo porque yo me he hecho esto chiquito pero de aquel termino primero para ver porque va a irse y te va a faltar bien este vamos a utilizar para el frosting 2 onzas de de manteca vegetal una cucharadita de almendra y tres tazas aproximadamente de azúcar 10x si usted le gusta echarle claras de huevo pues le puede echar este claras de huevo ok gracias cooking que lo felicitamos por lo bien que lo están haciendo gracias a quien dijo mamá se ve la buena profesora y que ellos son los excelentes alumnos y que están muy lejos para allá entonces él me dijo mamá así nos queda mezcla vamos a hacer este también y ya lo enharinamos cosa de que podamos hacerlo cuando pongamos en el horno le ponemos un minuto ok ok cuidado ahi yo creo que esté le faltan un chimo mirad aquí hasta le faltan un chimo él muitas pastillas le dicen que haya muchos entonces esto es cuando apretamos Ok. Amanda, los minutos. Este le falta un chiquito también. Este. Este, fíjalo. Vamos ahora a contestar las preguntas. Yo sé que de esto saben ustedes más que yo. Este. Y después aquí también. ¿Dónde? Aquí. Ah, pues sí. Es que lo está examinando a ver si le falta. Ok, mi amor. Está bien, unos van a subir más y otros menos. Ok. Entonces, voltean esto y lo echan aquí para que no pasen trabajo. Vamos a tener que poner pama a ese. Ya lo mojo. Ya se puede. Ya mi amor, ya se puede. Vamos. No, en la... No, 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 no. Es going to trip, es going to trip. Es going to... All right. ¿Qué es el hilo? Hace el tapano para que te vean. Tenemos que lavar de... Lo que tiene es que caer, lo hay que lavar, ¿no? Aquí lavar. ¿De atachas las cosas de aquí? Ok. Push. Ok. Espérate, déjame darte una... Ya paro. No? Puede echar. Pero si va a lavar, lo puede afeitar. Ok. Sí. Pero si va a lavar, lo puede afeitar. Ok. Ok. Llenamos este más o menos. Ok. Y después los cupcakes. Ahora un cuello. Ok. Ahora van al horno. A 350. Por 15 minutos. No. Este... ¿Cuántos minutos eran? De 14 a 19. Al final son como 16. Ok. Con cuidado, que no tiene agarradera. ¿Bien? Ok. Y este aquí. En el medio. En el medio del otro. ¿Bien? Con cuidado. Entonces... Ok. Amanda, el tiempo aquí. ¿Y va a decir timer? El timer. Este... Ok. Ok. Le pusiste el 10 a 19. ¿Estamos? Ajá. Ok. Y vamos a hacer la frosting ahora. Vamos. Ok. Vamos a hacer el frosting. Sube la cámara un poco para que nos vean. Vamos a hacer el frosting. Este frosting es el común y corriente, el que se utiliza en el bizcocho mojadito. Pero usted lo puede hacer como usted desea, ¿verdad? Un ejemplo, en el bizcocho de zanahoria, pues utilizamos queso crema con azúcar. Pero aquí, pues, vas a utilizar manteca vegetal. ¿Bien? Puedes utilizar este clara de huevo. Yo no la utilizo, pero usted la puede utilizar si desea. Un ejemplo, la receta que Jackie Grand nos enseñó a nosotros, lleva un poquito de clara de huevo. ¿Ok? Que se puede, porque usted la puede, usted coge un huevito, lo saca y por lo menos dos cucharaditas de clara de huevo. Esto ayuda a crearle esa parte al frosting que, que después que usted lo pone, se queda como, como un chispito cross, ¿verdad? Arriba, este, y que no se, de barata así, se friega. ¿Ok? Este, y, aquí aproximadamente, tres tazas de azúcar, 10X. Y, tenemos la manteca vegetal. Esta es marca Crisco, porque, este, teníamos ahí. ¿Bien? Y, la esencia de almendra. Si usted no le gusta la almendra, pues, quiere utilizar la vainilla, pues, puede utilizarla. ¿Bien? ¿Ya? Amanda. Bien, déjame ese calito. Lo bueno es que usted va haciendo esto en lo que está, es que, como a Ricardo le gusta el chocolate, aquí a todos le gusta el chocolate. ¿Ok? Bien. Entonces, este, lo que hacemos es trabajar con la manteca y tratar como de cremarla un poquito. No, este, lo que hacemos es que, como a quien le gusta el chocolate, si, o sea, 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 el chocolate. ¿Qué pasa? ¿Está sale el papel de mamama? ¿No está? No está. Tiene algo así. No, eso no es la manteca. Espérate, eso no te va a salir así. Tenemos que poner una cuchara. Aquí hay. Espérate, porque tiene una más chiquita aquí. Ok. Ellos están aprendiendo, así que nada. Le queremos dar las gracias porque hoy llegamos a los 25 mil. Gracias por el apoyo y por haber confiado en mamá y ahora la familia extendida. Así que les doy las gracias desde acá. No estoy en casa, pero es como si estuviese, ¿verdad? Porque está Luis y Carla al otro lado. Pero esto fue bien rápido. No tengo todavía dos años. Y en esto, no, si no, hay que medir la boca, la de medir aquí, la cucharita. Y lo que le quiero decir es que me da satisfacción porque estoy aquí con mis nietos y personas que no quieren. Así que no, una cucharadita. 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 ¿Qué es lo que está pasando? De mi libre. ¿Dónde está? Un, cuatro, así. No, no, una. Una cucharadita. Bueno. No. 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 Un, tres, un, seis, un. Ok. Pero todavía. Vamos a cremar esto poquito a poquito. Ok. Tienes que tener cuidado. Déjame ponerte algo aquí debajo que no se corra. Ok. Se te puede correr. Y esto no se puede porque esto está mojado. Espérate. Yo te encuentro. Ok. No se te vaya a correr. Bien. Bien. Tienes que ponerlo adentro y empezar suavecito. ¿Alguien dijo que te pones aquí? Claro, ok. Gracias Silvia, gracias. Gracias a ustedes por haberme apoyado, por estar todo el tiempo ahí con mamá, por compartir, por estar siempre apoyándome y dándome ánimo y compartiendo todo lo que han podido y realmente estoy aquí por ustedes, por la ayuda de todos ustedes. Ok. Amén. Ok. Por eso. Y esto se echa poquito a poquito a poquito, pero tiene que estar bajita para que tú no te olvides. Bájalo un poquito a mamá. Ok, chiquitito. Huele rico. Huele rico, seguro. Suavecito para que no te espolvien. Viene algo que tú se lo pones arriba y no te espolvien. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Y ahora se hará hacer un cortón palpino. No, 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 no. Sigue, sigue. No, sigo. Sigo. este 930 y algo de de señor pero es que estoy mirando a Ricardo este ya de personas que están suscritas a mi canal necesitamos para poder hacer like directamente desde youtube así que los espero, todo el que no ha ido a mi canal Ana Martínez cocinando con mamá miren como se va formando ok, otro poquito mami Ricardo no tiene el olor loco suave, para que no te empolves gracias gracias por compartir hola sonia también corazón miren esto suave papi porque te va a empolvar porque te va a empolvar papi no se va a empolvar papi para que no te empolvar papi y bien ¿Puedes poner un mapa aquí? No. No. No, no. No, porque va a convertir en un proceso. Es lo que se va a hacer. Si tu quieres ampliar la receta, pues lo podemos hacer. Si. Aumentarlo. Ok. Pero lo estas haciendo muy bien. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahora voy a apagar. Ahora voy a apagar. Maldita. Sube la cámara. Sube. 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 Ok. Vamos. Ese. Es. 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 Echale otro poquito. No, mami, toda no. Por poco me quedo sin alguien. No, papi, suave. Que te vas a empolvar. Un poquito. Suave. Que te vas a empolvar. Te vas a empolvar. Suave, suave. Deme un break. No. Ok, dale. Están listos. Ok. Tate, ya. ¿Verdad? ¿Verdad? Correcto. No te vas a empolvar. ¿Sugue? No te vas a empolvar. No te vas a empolvar. ¿Jugue? ¿Susurre a empolvar. No te vas a empolvar. es que te tomo un escudo abajo, abajo, abajo Amanda le esta ayudando ok así mismo, bien ya le eché un chispito hay quien pregunta que hora hay allá mamá acaso da 8.36 mamá ella dijo pobre matiora, ayúdenla con líquido lo que pasa es que este no lleva líquido, lo que lleva es manteca échale un chiquito por si la medida es muy bajita puede que tenga mucha azúcar y poca manteca hay quien tiene un poquito de agua mamá no, no se le debe de echar agua, lo que pasa es que si le echas un poquito de clarita de huevo es mejor para ella yo nunca le he echado agua, no se nunca lo he trabajado pero esto no me asusta porque a ellos les gusta sin frosting este es el embreco de frosting es más fácil ¿está bien ahí? déjalo ahí ¿cuántos minutos faltan? un minuto y veinte y todo se velo no los abran, eso no se abre se prende la bombilla se prende la bombilla si, si, si este es un embeleco de mamá y no se preocupe porque las batidoras vienen para batir alguien dijo yo siempre le echo un poquito de agua muy poca manteca no se ve alguien dijo muy poca manteca y alguien dijo no se no se ve bien que ah porque no lo tengo en la cámara está bien este como va aquello si lo es poquito si lo es poquito pues echarle un poquito de agua yo no yo no tengo problema de echarle agua yo nunca le echo agua un poquito nunca le echo agua nunca le echo agua alguien me va usando porque el pequeño saludo, saludo no no donde 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 está búscalo para probarlo llegó alondra alondra saluda este la si tu crees que está porque si le echas líquido y se te lo encuentras muy aguadito pues entonces yo estoy tratando de hacer un croquet que no entonces no 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 que no no cuidado ¡Estamos haciendo cupcakes y frontera! ¿Pero ahora lo chequeamos? Espérate para que Ricardo los enseñe. ¿Dónde se apaga esta? No, allá, ok. No, para arriba, no. Entonces, un ejemplo, no sé en esta porque esta no es mi batidora, pero cuando yo termino, yo lo que hago es que... ¡Dios mío! Eso es para aprenderlo. ¡Yo sé! Ella dice, eso es para aprenderlo, mamá, y tú solo tomas así de grande. ¿Qué tú quieres? ¡Probarlo! Sí, pero ahora no puedes probarlo. ¡Ah, ya! ¡Ah! ¿Quién dijo tu ayudante? Ay, ayudante. Un precioso. Algún día espero compartir con mis nietos así. ¡Ah! Ok, espérate. Búscate una espátula. ¿La espátula? ¡Ah! ¡Ah! ¿Y qué hago? Pues te lo paso por los lados. Recuerde por el lado. No, no, no. No, ese es el bizcocho que le falta todavía. ¿El bizcocho le falta, papi? Aperte. ¿Lo que hacemos? ¿En dónde está la de esto para clinarlo? Ok. Qué lindos muestros. Parecen modelos, gracias. ¡Ah! Ahora, vamos, vamos, ahora. ¡Bien, no me gusta más! Dice mi bolsa. No, ese es de los tornillos. Los tornillos. Yo hago lo mismo. Cool. mis bolsas, donde están las mangas que hermanos son tus hijos gracias las bolsas están arriba, donde están las mangas pasteleras es la bolsa encima de tu cama encima de tu maleta encima de la maleta papi tienes un montón de helpers entonces no lo metes mucho bien pero esto es un ejemplo para ponerle o a dos o a tres, porque a ellos no les gusta el frosting, es sencillamente ilustrarlos nada más traer los coques no, espérate, yo los traigo que me da miedo va hasta un poquito ahora los ponemos ok entonces la punta que me la maté también esto y es solamente vamos a hacer esto de tienes que buscar de una tijera es que él está desesperado él le va a hacer ponerle frosting vamos a ver mamá te enseña y tú lo vas a hacer como es el más desplazado ¿eh? como me lleves uno alondra ya lo va a probar si es para que te te quiero espérate papi da nombre no se puede ver bien ah pues no ahora se ve no es eso allí este manga una punta si está muy suave espérate está bien de esto pero es solamente para que vean no es una cosa que que quede perfecta ok porque no no va a quedar perfecto porque no está tan pero quedaron bellos thank you baja un ejemplo tú espérate mamá ok cuidado si cogemos uno así ok usted ha pinchado salió limpio si están calientes y se derrite si yo lo sé pero es para solamente para enseñarle a ellos yo siempre los dejo refrescar en casa yo le pongo el abanico y se va a derretir el frosting por eso es porque está muy pero no quiero hacerlo porque esto tú le vas a hacer así 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 hasta aquí ok denle un chipito para que se enfríen donde lo podemos poner que se enfríe un poquito ellos lo quieren enfriar esto yo me lo disfruto esto yo me lo estoy viviendo ya ya Londra le dio muerte al primero así que estamos ¿verdad? y está rico quedaron buenos así que ya ella se comió uno y ella es la amante aquí de los chocolates si Marta si lo que pasa es que ellos se desesperan ok está muy bueno te gusta el frosting a ellos no les gusta el frosting pero este frosting yo sé que les va a gustar por el sabor ok cuando usted le echa almendra queda queda fabuloso yo no como bizcocho pero lo voy a aceptar porque temo a amar me faltan dos las dos grandes pero estos tres que tengo aquí me dan bastante ven para que digas cómo están vente sin miedo a Londra le tiene un miedo pues ella dice no el bullying yo le digo no aquí no hay bullying no hay bullying esto esto lo importante es uno este ayudarlos en todo lo que se pueda ok eso es lo que tú te llevas amarlos disfrutarlos este dar el máximo por ellos y yo siempre he dicho que que si en algo me pudiesen criticar no pueden criticarme por porque no los amen ¿verdad? yes pero nada ya los verán decorados dejen que eso se enfríe alguien dijo faltó chocolatito caliente tenemos este ice cream tenemos mantecado que este Amanda y Alondra preparan mis aralí con con mantecado ok pero hoy no hay aralí mirenlo ahí Ricardo lo sacó hoy sí esto es estilo este estilo chili ok el morten un morten con una bolita de mantecado ahí quedaría fabuloso tenemos que hacer un 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 bizcocho eso es oh el bizcocho acá ya chequearlo para sacarlo no sé cuánto tiempo lleva como mamá alguien te dijo que cuando regrese a puerto rico regresan más joven jajaja taisa todavía no han llegado y que hacen ustedes andar llegando todavía hay malta mira cuando yo vengo para acá yo traigo esto con cuidado ya es pero aquí pero con este esto papi como necesito estalla cuando lo toque dame un break dame break dame break papi mira como salió el bizcocho muy delicioso está de más dale otro chiquito ok stop talking mmm que lindo seré vamos a chequear la gorillita vamos a flip it teníamos un cuchillo chiquito pita un cuchillo no es que tú tenías más finito miren aquí usted ve que está rico no es que todo miren si no nadie ? nadie un cuchillo ok déjame ver el un plato kony just post a message between him and pete he just doesn't get oye le tengo a decir a yoli que es que el eso no se hace esperarte a tu no hace así flip no no déme un break de mi aplicarme tengo miedo que no me queme esto me da un rey este bien porque aquí así debe de chate mi mamá es metal tiene que salir como va a salir me quemo las manos pero va a salir vieron que rico ahora hay que esperar que enfríe este sí que es el que nos debemos de comer así con la bolita de mantecado que está bien caliente y apagaron el horno ok miren qué lindo y tenemos que poner chocolate de esto para hacer un molde ellos están ansiosos vamos a ver si está caliente se te derrite el frotín yo no sé vamos a ver espérate papi y déjame chequear primero a ver si todavía aguanta está blandito este frotín pero a nosotros nos gusta no queda espérate papi espérate papi espérate a san valentine pues ellos le van a poner esto 5 la que tú creas ok ella económica es como mamá mamá miren qué lindo alguien dijo mamá ya hice los míos sí y los míos que hice la semana pasada en el programa y yo quedaron y cantan bueno espectacular Alondra los que tú preparas son los mejores porque lo bates con el taladro cuando ellos estaban en casa utilizan taladro ok y así batían la mezcla así que eso es Alondra está dando muerte aquí no va a haber frotín ok ellos le quieren poner frotín no lo vamos a disfrutar ok lo coge en la mano suave suave pero no aguanta el twist para que no se te salga por arriba y no aprieta mucho porque no está tan ok no lo voy a dejar como él quiera hacerlo ok no 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 está empezando muy mal ok así así papi ok 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 ven que lindo ya ya lo has comido dos así que es tan sabroso esto huele al frotín de tienda de bizcocho huele rico ese es el frotín y queda el frotín de otra forma y luego espérate, espérate, ponlo aquí en un ladito I'm scared I need a leaf before I keep eating all of them You need to go They're so good You need a leaf Hola Can I try? Miren el de Amanda Ese es el de Ricardo Yo sé, pero si me lo aguantan no puedo hacer El mío se va a ver perfecto, mira Ok, ahora viene Alondra, que es la azul Oh! Ella se fue con las bolitas Ella se lució, miren Que es el diferente Es que soy diferente De cuatro Esto es lo que usted se tiene que disfrutar La familia Cada momento es bien importante en la vida de todo ser humano Y la familia es lo primordial Mira el de Amanda El de Ricardo ya murió El de Ricardo ya murió El de Ricardo ya murió ¿A dónde? Mira cómo se terminó, viste? Pues porque se me derritió Está bien, pero si eso no es nada Ok, no lo vas a echar fría Ok, no lo vas a echar fría Es que Alondra es Zulga Ok Ella quiere ser diferente Ella es diferente ¿Por qué estás haciendo demasiado rápido? Ok, vamos a echar fría Si lo haces ahí, se le cayó todo No, give me a ver, es empty Dame papi para echarte más, más frosting They're so good Alondra se los ha comido todo Oh, the flavors are melting on my tongue Aún resulta igual que yo Aún resulta igual que yo Mira qué lindo se llama mamá Este es el mío Ay, no veo Hello ¿Cómo puedo llegar a un show? Ay Muy, muy lindo Me guarden dos sin frosting para mamá y yo, ¿no? Papá, es estrecha Ok Mira Ajá Se ven bien lindos Ajá, sí Casi todos son míos los de aquí Este es de Alondra Ok Nada Hasta aquí El like de mamá De los 25 mil seguidores Gracias a todos Bonita noche Que sea una noche llena de bendiciones Y de mucha salud Nos vemos mañana Día de San Valentín Y estamos celebrando Aquí En familia, ¿verdad? Aquí Así que si alguien puede tirar la foto Tírela Quita esta servilleta Ok La La Espérate que mamá No se ve al lado de estas palmas No, no te bajes Ok Nada Este es celebrando los 25 mil seguidores De la página de Cocinando con mamá Bonita noche Y Nada Gracias por estar aquí siempre apoyando a mamá Bendiciones Y gracias a todos los que han estado ahí Empujando, empujando, empujando No tenemos los dos años Es en abril Pero ya llegamos a los 25 mil Así que Podemos decir a coro Gracias, ¿cierto? Gracias Gracias Bendiciones Está muy bueno No 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 Pero no